Hola mis pequeños libritos, aquí estamos en una partida de stunters y RPG Esto va a ser la bomba, nunca mejor dicho Vamos a ver que tal se nos da desde las alturas Meten unos cuantos tiros por aquí Así que vamos a coger, si me prestan Un poco, pues Podré coger, cinco, venga ¿Dónde están? Hay uno por ahí ¿Dónde está? No lo veo, vale, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo que se acerca, veo que se acerca Uno le disparan por un lado y yo le voy a esperar Aquí exactamente Uy, amigo Amigo, amigo, amigo Que te he visto Y si te he visto, no te... Eh, 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 eh Eh, campeón Por el aire, por el aire, por el aire, por el aire, por el aire Que mala soy, por favor ¿Dónde está el otro, el otro, el otro, el otro, el otro? Dios ¿Pero qué me pasa? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Dios, me ha reventado en la cara, tío Qué susto me ha dado, de verdad, eh Me ha reventado en toda la face Vamos a esperar a que salte Y... Uy Dios ¿Qué hace? ¿Se ha suicidado? ¿Ha salido del coche? ¿En serio? ¿Ha salido del coche? ¿O es que lo han matado? Eh No, 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 no Ese no iba para ahí No iba para ahí No iba para ahí No iba para ahí No, no, no Que me caigo Que me caigo, tío Dios Lo han reventado Lo han dejado como una castañuela Y hemos ganado la ronda Y hemos ganado la ronda Ay, Dios mío Me siento por... Bueno Estamos en la segunda parte De la... Bueno Estamos en la segunda parte de la ronda ¿Cierto? Sí, está bien Y ahora mismo Nos toca hacer los conductores Así que tenemos que tener muchísimo cuidado Con estos RPG Porque estoy viendo que... A la mínima Vamos a salir por el aire A la mínima A la mínima Dios mío Dios mío Por aquí ya está explotando todo Dios mío Hay que hacer un zigzag o algo Para que no nos maten Hay que hacer... ¡Dios! A la primera ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué me estás contando? Y yo haciendo el zigzag O sea que me esperó Dijo, estaba a ir por el otro lado Vamos a esperar la de pringajilla Madre mía Otro que ha caído Dios, chaval Qué rápido se los están cargando Están cayendo como... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mira para ahí Increíble 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 A ver, yo voy a estar así Como si fuera este jugador Tan tranquila Madre mía Y se quedan debajo ahí Como diciendo Venga, me cambio de carro ¿Sabes? Nos vemos, primo Venga, súbete Hipster Rocker No sé exactamente lo que eres ¿Una bicicleta? ¿En serio había ahí una bicicleta? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, que tú puedes Venga Tíralos abajo Tú puedes... Dios, que la gato te acaba de dar Venga, que tú puedes Venga, que tú puedes No puedes No puedes, no puedes Y han cambiado la emisora Dios mío Solo queda este Ay, vamos a morir todos A mí no me ha dejado ni acercarme Increíble la puntería que tienen Están las 24 horas enganchados aquí jugando, eh Esto es increíble Venga, 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 venga Tira alguno abajo ¿Queda uno? No Queda un par de ellos, ¿no? Por lo que veo Sí No, quedan tres Dios, 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 Dios Nada Nada, macho A volver a intentarlo Ding, ding, ding Venga, va Tíralos abajo Tíralos abajo Tíralos abajo Esto de ser comentarista de una partida en la que no estás jugando tú Es un poco extraño, la verdad O sea, estoy, pero no estoy Estoy muerta O sea, estoy viendo Esto de tener una vida No gusta, no gusta Uh, uno se cae de abajo Espartaco Dios Pero, ¿ha muerto a la vez? O sea, lo ha matado y se ha muerto después el otro Dios RPG Contra Stunt RPG RPG Que te vas a caer antes de tiempo, desgraciada A ver, ¿dónde están? Están para allí Es que yo no sé Cómo pueden tener tanta puntería ¿En serio? No sé Uf, Dios No sé cómo pueden tener tanta puntería desde aquí arriba Así, sin más Dios Todo se apone como si fuera un Un algo Del otro planeta, tío Que viene más por allí Que viene más Que viene más Sí, vosotros disparad A ver si cae algo por ahí Pero lo dudo Lo dudo Lo dudo, compañero Lo dudo, lo dudo, lo dudo Lo dudo, lo dudo ¿Cómo? Que te cae de lleno Uf Lo que ha esquivado, chaval Lo que ha esquivado Este no sabe todavía de lo que se ha librado Uh, uh 360 ha incluido Dios Lo ha rozado Este ha visto la vida Y lo ha dejado de ver en el momento Pimba Eh, eh Eh, eh Ha sido a la vez, eh Ha sido a la vez Ese no vale Ese no vale A ver que viene el otro ¿Quién tendrá la puntería de dar? Yo tiro para aquí Yo he puesto para ahí Yo he puesto para ahí ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo lo he matado, tío? ¿Cómo lo he matado? Esto ha sido increíble Y lo acabo de flipar yo sola ya Lo acabo de flipar yo sola Lo acabo de flipar yo sola En serio lo digo Lo acabo de flipar yo solita Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh Y volar Y acariciar ¿Dónde está? Uh, te has pasado, majo Había que probar Había que probar Eh Dios, chaval ¿Le han dado? Ah, se ha ido Se ha ido Se ha ido Ha tirado del cable Dios mío Ha tirado del cable Uy, qué cara de mal humor Acaba de salir mi personaje, ¿no? Creo que no le ha gustado la partidita ¡Olé! Ganadores Pues bueno, diablitos Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos ¡Chau, chau!